Su gran amor por la música la han hecho merecedora del título de la voz femenina de Latinoamérica. Su gran, gran amor por esta música ha cautivado a todos los públicos. Y también a ustedes, ¿qué les parece si el aplauso es grande, inmenso, para decirles gracias por estar con nosotros a la señora Ana Gabriel? ¡Gracias! 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 La Quinta Vergara para todos mis amigos de Chile. Buenas noches, vamos a continuar. Bienvenidos. Soledad, de un tiempo vas a ir, de repente estoy sintiendo que contigo estoy muy mal. Soledad, algo nuevo está faltando, el temor está llegando, abrazando todo en mí. En mí, en mí, y más soledad que nada, porque ella va sin llamarla cuando no la quiero aquí. Y más soledad que nada, yo preciso ser amada, necesito ser feliz. Soledad, él me dice que te ama, se amarró a mí con calma, me hace suya y se me va. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Y más soledad que nada, porque ella va sin llamarla cuando no la quiero aquí. Y más soledad que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Y más soledad que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la llevo aquí Y más soledad que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Gracias El perfume de su almohada Ven a mí No canto como le hablas de amor Y todo se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Que día a día puedes tener ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura esos diables ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Y entre sus brazos las horas no pasan Y lo sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedas tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedas tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura esos diables ¿Quién como tú? Como tú ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? De México para Chile, de México para la Quinta Vergara Yo vivía tan distinta, algo hermoso, algo divino, llena de felicidad Yo sabía de alegría, la belleza de la vida Pero no de soledad, pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás volví Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida como dolor No te meto muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te de mi amor Porque ahora pienso en ti Y vas de oír mucho más La llena de corazón La llena de corazón Porque no te de mi amor No te de mi amor No te de mi amor Y muy tarde compre en ti Que no teme de te amar Porque ahora pienso en ti Y más que ayer, muchos o más Yo jamás lloré Yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero tengo el fin Un saludo para todos Gracias Lo bonito, Dios mío Yo que todo te lo di Ahora te llegas a escucharme No es justo, no entiendo por qué Después que jurabas quererme De veras que es triste pensar Que solo conmigo jugabas Tú te adueñaste de mi ser De mis noches, mis tardes y mis días Yo busco y no cuento el adiós Que puedo decirme el motivo De veras lo que te hizo un día Aquello que a solas vivimos Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino de mi amor Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Y te juro que sí Yo quedé sin pensar Te suplico que aclares lo nuestro Si falle y no quieres seguir Y de verdad cada quien su camino Es mejor por el bien de este amor Que se quede un recuerdo divino Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino de mi amor Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino de mi amor Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico que te alejes por favor Ahora es tu amor Solo espero que tú puedas entender Que es raro en este capítulo en mi vida Olvídate que yo te conozco Olvídate que yo me olvidaré Y te conozco Tu pasado, tu presente y algo más Y te vuelvas a cruzar Porque en el camino no me atrevas a buscarme nunca más Allá arriba, gracias Las quiero escuchar a todo el mundo Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exigues mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que te viendas de un amor Solo espero que te viendas de un amor Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo te aclaro de una vez Yo te aclaro de una vez Pero eso te aclaro de una vez Pero eso ya pasó Pero eso ya pasó Yo te aclaro de una vez Yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú Yo te aclaro de una vez Gracias Gracias Bien fuerte Muy gracias señores Ay, qué bonito Gracias Oye, abuelo, tú has escuchado Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser sin poder evitar Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible Empezar una vez Y decir que te amo No puedo olvidar esos días de ayer Que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy Trasme algo por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Se decide volver Y creer que es posible Y creer que es posible empezar ¡Gracias! 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 Nos abrazamos con ganas de seguir amando amor, pero es que en realidad no acercar es nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control. ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control. ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Esta noche en Viña del Mar y en parte de su despedida de este escenario de la Quinta Vergara. ¡Viva! 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 Este es mi país. Este es Chile. Estoy muy contenta, Antonio. Quiero decirte que es un público bellísimo. Estoy feliz. No saben de qué manera me voy. De qué manera dejo la Quinta Vergara. Les dejo mi corazón. Les dejo mi amor. Les dejo mis canciones. Gracias. Y se nos va. Mañana regresa a su país. Pero yo estoy seguro que para decirle adiós vamos a entonar todos una canción que es una verdad. Hice bien quererte. Hice bien quererte. ¡Pero muño! ¡Viva! 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 ¡Bien quererte! Pien quererte. Chéri, se dió así para quererte Ay, 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 que tú gozas Al saber que fuiste el primero, el primero Hoy, hoy, luego que no se muera el amor Nadie, tú sabes quién, pero fíjate Yo también, acuéstate tú, acuéstate Aquí junto a mí, así me siento ¡Pobre! ¡Allá arriba! ¡En el cerro! Siendo un beso, yo también Me enciende el fuego, aumenta feliz Amor No sé si esto se apague entre tú y yo Oh, no Me noto más atada, no sé De ti, pero alegre De ti, pero alegre Segura que tú me quieres De ti, pero alegre Se segura que tú me quieres De ti ¡Ay! ¡De ti! ¡De ti! ¡De ti! ¡De ti! ¡De ti! De ti! Yo sé que se aprendí, yo sé que todo se lo di Yo sé que nuestro amor fue la joya y sea de los prohibidos A ver, libera, libera, libera Un antiguo, un antiguo, un antiguo Claro Y sé bien, quédate 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 La despedida de Ana Gabriel en esta noche de festival en Viña del Mar Para todo el país a través de Televisión Nacional de Chile Radio Nacional y una emisión de los Estados Unidos Ana Gabriel Con un repertorio de canciones Con un repertorio de éxitos para esta La noche de clasificación Es el instante de seguir caminando De seguir avanzando en la música Tenemos grandes sorpresas para esta noche Y grandes atracciones Ok Vamos a tranzar en esta oportunidad Yo consigo una canción más Pero luego vamos a lo nuestro Compromiso No cumplirlo será pecado, ¿ah? Ana Será pecado Será pecado Parte del pecado, pecado original Una luna tropical, una noche en el cielo Un aroma todo el toque excitante Una fútula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer De mujer No te puedes escapar, decido que un timado Es veneno que te besa y te duele Es amor que te cae en el corazón de un don Juan Que te llena y hace un sueño verdad Magia de mujer De mujer Perfumes, pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfumes, pecado original Canción que te consume Aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el ar Una música que invita a bailar y bailar El principio del amor sin final Magia de mujer De mujer De mujer Perfumes, pecado original Algo que te consume Aroma natural Perfumes, pecado original Perfumes, pecado original Pasión que te consume Aroma natural 한 la ciudad Prefumes, pecado original Poco original ذا ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!